Que se han dormido ya Y si me vuelvo a querer Hasta hace 20 años uno de los planteamientos de vida de las personas jóvenes que se incorporaban al mercado laboral era obtener un lugar donde vivir, un hogar como canta Isal y hacer posible en propiedad una herencia vital de los padres de la generación del baby boom Después de la crisis financiera bastaba con conseguir un piso para alquilar a precio razonable Pero en los últimos años tener donde vivir se han convertido en puro lujo La problemática de la vivienda por supuesto se ha colado en la pre-campaña electoral y sobre las alternativas que se plantean y la situación real del mercado inmobiliario hablamos a continuación con Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios API Bienvenido Isidro Martín Sí, hola Bienvenido, buenos días Bienvenido a ti y a todos los oyentes Bueno, estamos viviendo, diría usted, la peor crisis financiera la peor crisis de la vivienda desde la historia reciente Bueno En 2022, por poner un dato que yo creo que es importante el precio por metro cuadrado de la vivienda en Canarias estaba en 11,26 euros Sí, el precio por metro cuadrado te refieres de alquiler Correcto, alquiler Sí, vamos a ver Estaríamos hablando de 11 y pico en la ciudad de Santa Cruz de Nerife y casi un 12 y algo por metro cuadrado en la ciudad de Gran Canaria en las palmas de Gran Canaria y algunas zonas tanto del sur como de Tenerife como el sur de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura prácticamente al 100% Pero bueno, sí, estamos hablando de que hay una crisis de vivienda por falta de vivienda Ojo, no tenemos crisis de vivienda tal y como ya nos pasó allá en el 2006, 2007, 2008 que teníamos un excedente de vivienda y ahora tenemos todo lo contrario Ahora tenemos una crisis inversa concretamente de que falta vivienda concreta en el mercado quizás por los derroteros de aquellos lares Y porque desde, ya te digo, desde AP y desde FPECO llevamos desde el 2012 comentando a las administraciones públicas que hay que hacer vivienda pública Yo no sé por qué no se ha hecho vivienda social alquiler social y vivienda pública tal y como de alguna manera se llevaron a cabo antes del 2008 y 2009 exactamente esas viviendas de protección oficial que era la vivienda intermedia que yo creo que a todos nos daba prácticamente cobertura en lo que sería en la región canaria Vamos a ir por los factores que han llevado hasta esto ¿Por qué ocurre? Ustedes lo llevan advirtiendo desde el 2012 es verdad que no se construye vivienda pública ¿Pero por qué no se construye vivienda pública? ¿Por qué no se construye vivienda pública? ¿Por qué no se construía VPO? Porque se venía de una crisis del mercado inmobiliario en la que se demonizó el ladrillo pero también porque había mucho ladrillo ya terminado que estaba vacío Le pregunto y le pido que reflexiones sobre estas cuestiones que le planteo Correcto Miguel, te comento Vamos a ver Yo creo que dentro de los presupuestos generales del Estado tiene que haber una partida constante constante para hacer vivienda social y pública Tiene que haberla independientemente de que haya oferta exactamente en el mercado de vivienda o excedente de vivienda Y si hay excedente en vez de construir vamos a llegar a acuerdo y vamos a comprar Eso tiene que ser la administración pública ¿Por qué no se ha hecho desde el 2012? Si hacemos números a nivel nacional ya no te digo ya en Canarias sino a nivel nacional de las viviendas que se han construido a nivel nacional dentro de lo que sean viviendas o viviendas de políticas sociales tanto de alquiler como viviendas protegidas estamos hablando de que la verdad que nos ponemos a llorar porque es que no se ha hecho nada Y yo creo que uno de los cometidos de nuestros políticos no es pasar el foco a la parte privada sino más bien a la parte donde ellos han fallado De alguna manera no se puede demonizar concretamente a la parte privada Y ojo, que yo no estoy defendiendo aquí a la parte privada ¿Vale? Sino simplemente estamos hablando de que se necesita vivienda vivienda ahora mismo pública y se necesita vivienda porque tenemos un problema habitacional grave tenemos un problema de vulnerabilidad grave y tenemos que buscar soluciones hay que sentarse hacer un pacto un pacto pero da lo mismo el color político señores da lo mismo el color político yo creo que hay que sentarnos y hacer un pacto de vivienda de Estado no sacarnos leyes de alguna manera a bombo y platillo que a veces pueden ser puede haber articulados o normas que pueden ser interesantes pero hay otras que son verdaderas de incongruencia Ahora hablamos de la ley de vivienda que es de lo que está usted lo que está usted ahora mismo comentando pero yo sigo digamos enfrascado en buscar en buscar causas también es verdad que hubo un momento en que se demonizó la vivienda pública o más que se demonizó se olvidó la vivienda pública porque según los rectores del gobierno de entonces de aquel momento y no estoy hablando de 2012 sino de años anteriores se determina que ya el mercado inmobiliario iba tan bien se construía tanto y a destajo en España que realmente bueno en fin eso significaba que había una oferta y había sobre todo una gran demanda con lo cual no se decía pero poco menos que no sea falta construir vivienda pública porque ya el mercado lo absorbía esta también es una de las causas si claro que es una de las causas ya te digo de alguna manera siempre se ha demonizado a la vivienda pública no sé por qué porque la vivienda pública bien trabajada y bien llevada a cabo pues lógicamente es una vivienda igual que otra no es que porque sea vivienda pública tiene calidades inferiores de acuerdo hagamos los acabados sí pero realmente una vivienda pública es una vivienda bastante digna y que tiene sus complementos de habitabilidad y sus cédulas concretamente lo cual las hacen viviendas totalmente habitables hay muchas viviendas de los años 60 de los años 70 que se han incorporado al mercado privado porque ya en fin se terminó de pagar como vivienda pública y se han convertido no solamente en lugares absolutamente dignos para vivir y no estamos hablando solamente de barrios del Estradradio no me estoy refiriendo solamente a las palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife o la Laguna o Telde no no me estoy refiriendo por ejemplo a Madrid y se han convertido en lugares en espacios no de lujo pero muy muy dignos para vivir es decir se han convertido en lugares de residencia absolutamente respetables por eso digo que ni se debe demonizar pero tampoco se debe olvidar ni tapar ni oscurecer sino que habría que impulsarla totalmente estamos de acuerdo ya te digo nosotros tanto de APEC como de Fepeco siempre hemos defendido que hay que hacer vivienda pública hay que dar facilidad concretamente a los promotores para que puedan llevar a cabo vivienda pública la vivienda de VPO privada es una excelente vivienda aquellas viviendas de precio tasado que se sacaron allá por hace 20 años atrás exactamente en la zona de Los Majuelos y en algunas zonas de Gran Canaria de Las Palmas te hablo de viviendas bastante maravillosas y los sitios donde están ubicadas hoy día son sitios que se han revalorizado es que yo nunca hemos entendido por qué se ha dejado de hacer vivienda pública y aparte de eso yo creo que dentro de lo que sería el gran pacto o esos pactos y lo que tenemos que exigir es que nunca se deje de hacer vivienda pública da lo mismo la oferta que hay en el mercado por privado ya el mercado la absorberá al privado o no al que quiera cambiar de vivienda pero la vivienda pública es una necesidad y esa necesidad tenemos que llevarla a cabo desde las administraciones públicas a finales de los años 90 es cuando se produce ese boom inmobiliario en el que la vivienda privada pues vive en teoría mejores momentos en la época del ladrillo luego se produce esa caída la crisis financiera a partir de 2012 como dice usted se deja de construir vivienda pública y simplemente hay una mala fama digamos de todo el tema del ladrillo pero también se hablaba de que había multitud de viviendas vacías que se habían construido durante el boom de la construcción y que no se ocupaban sin embargo usted lo primero que ha dicho cuando se ha sentado aquí en la entrevista es el problema es que no hay vivienda es decir ya no hay vivienda vacía entonces yo le pregunto ¿cuánto ha influido el alquiler vacacional en esto? o si hay otros factores que usted ha visto que han llenado esas viviendas vacías de personas que bueno que residen en ellas en principio sí bueno vamos a ver vamos a ver que el gran problema se agrava después del COVID anteriormente al COVID en el 2019 estábamos hablando de que en último trimestre estábamos hablando de que el mercado se estaba empezando a contener no todo ya no todo era prácticamente dos dígitos hacia arriba sino que se estaba conteniendo concretamente en el último trimestre del 2019 el alquiler sí estaba remontando evidentemente y lógicamente hay demanda de alquiler ¿por qué? porque nosotros entendemos que de acuerdo que estamos de acuerdo que la vivienda de alquiler vacacional pues ocasiona una distensión en el mercado evidentemente pero tampoco podemos demonizarlo porque es que tenemos que ir con los tiempos para una cosa somos o siempre de alguna manera estamos hablando de que tenemos que ir con los tiempos y para otras no y yo creo que ahora mismo el turismo el turismo que está viniendo ya no es el turismo solo de sol y playa y hotel hay otro tipo de turismo que de alguna manera influye en el mercado influye en el mercado positivamente porque de alguna manera hay muchos turistas que quieren venir a las grandes ciudades o quieren venir a otras zonas concretamente y salir un poco fuera de los parámetros de lo que sería el turismo habitual ¿no? y lógicamente pues si una persona tiene una vivienda y su rentabilidad es lógicamente un poco más elevada que lo que es el alquiler de la vivienda tradicional y ojo por la indefensión y por la situación jurídica que padecen los propietarios volvemos entonces que ese propietario dirá oiga a mí me interesa más un alquiler vacacional me da más rentabilidad y estoy más tranquilo y más seguro entonces de alguna manera se ha llevado un poco a estos derroteros primero un turismo incipiente que de alguna manera cambia exactamente las tornas las tornas de lo que es el turismo en sí general en Canarias segundo el alquiler vacacional ha influido pero no podemos demonizarlo repito de alguna manera no podemos demonizarlo tercero la gente joven está cambiando esa actitud ya la gente joven concretamente los contratos de trabajo están sujetos a movilidad y mucha gente prefiere estar sujeto a un arrendamiento que a la compra de una vivienda porque no saben dónde van a estar entonces pues estamos estamos viendo que hay ciertas influencias en el mercado que una suma de aquí y otra suma de aquí crea crea un gran problema y ese gran problema es el que no se ha atajado concretamente hace muchos años atrás y donde realmente la demanda y el boom de turismo que hemos recibido después de la era COVID pues lógicamente y este cambio de turismo lógicamente no estábamos preparados tenemos que irlo sufragando poco a poco de alguna manera yo creo que estos son puntos de vista que yo creo que hay que tener en cuenta lógicamente hay muchas personas que han cambiado exactamente la actitud de la vivienda de alquiler tradicional y la han pasado a alquiler vacacional lógicamente pero es entendible eso es entendible luego se ha producido otro fenómeno se está produciendo en toda España pero fundamentalmente en las áreas vamos a llamarlas así turísticas o zonas de mar en Baleares en la costa del Mediterráneo en la costa de Andalucía y por supuesto en Canarias que es la adquisición por parte de personas extranjeras europeos en general de viviendas porque en fin se hacen con una segunda residencia tienen poder adquisitivo para poder hacerlo porque en sus países en fin tienen digamos un nivel de vida mayor y muchos de ellos prefieren venir a retirarse o directamente venirse a vivir a Canarias por temporada la limitación de la venta de vivienda a personas de determinado lugar es imposible según la legislación europea pero usted cree que se pueden arbitrar gestionar algunas alternativas como por ejemplo algún tipo de moratoria si está bien dictaminada bien informada bien defendida y que eso puede ser en fin un argumento tenido en cuenta dentro de la Unión Europea por precisamente nuestra condición de regiones ultraperiféricas bueno yo creo que tenemos que contemplar a lo mejor contemplar esa moratoria ver y poner sobre la mesa exactamente ese articulado y ver hasta qué punto se puede desarrollar evidentemente lo que sí tenemos que tener es la libre circulación eso eso es eso es indispensable concretamente concretamente para los ciudadanos europeos porque somos europeos por unas cosas y para otras no y yo en ese aspecto me considero europeo y creo que la libre circulación exactamente debe estar garantizada para todo para toda la comunidad europea inclusive voy más allá hasta la extracomunitario porque no ahora hay que poner un poco el cascabel al gato como usted dice pues sí a lo mejor tendríamos que adaptarnos por las necesidades fisiológicas exactamente y geográficas de lo que sería Canarias a lo mejor tendríamos que adaptarnos yo no lo llamaría moratoria a lo mejor podríamos más requisitos pero yo no creo que la vivienda y repito y después lo podemos enlazar con la Visa Gold no creo que la vivienda que compra la gran mayoría de los extranjeros sobre todo un perfil alto sea la vivienda que tenemos que poner en alquiler o en alquiler social o que el nativo de Canario pueda llegar o no pueda llegar estamos hablando de perfiles de inmuebles muy diferentes yo creo que perfiles de inmuebles muy diferentes yo creo que tenemos que incentivar más una proyección de políticas sociales privadas y públicas y un poco empezar a hacer los deberes dejarnos de tanto hablar yo llevo hablando del 2012 de esto y desde el 2012 nada más que nos sentamos con algunos políticos y hablamos y hablamos y hablamos pero no vemos desarrollo últimamente ahora mismo con el gobierno autónomo canario el consejero Franchi bueno lógicamente se ha lanzado yo creo que es una propuesta no mala yo creo que es la mejor que tenemos porque no teníamos propuesta y yo creo que es interesante lo que se quieren hacer inclusive yo creo que algunos ayuntamientos se están poniendo las pilas como ha pasado en el ayuntamiento de Santa Cruz y en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria pero yo creo que ha habido dejadez y yo creo que a veces no tenemos que funcionar con prohibiciones yo creo que cuando empiezas a prohibir cosas dentro del mercado las cosas no te salen como realmente tú esperas y yo creo que la libre circulación desde mi punto de vista debe estar tenemos que buscar soluciones sí y como tú has dicho una moratoria pues bueno vamos a sentarnos vamos a hablarla pero no vamos a darla por hecho porque yo creo que hay que matizar bueno son 13 los minutos que faltan para las 10 de la mañana en la entrevista de este miércoles estamos con Isidro Martín delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios APEI ¿cuál es el precio medio para comprar una vivienda en áreas urbanas en Canarias? bueno tenemos desde la tipología de la vivienda y de la zona podemos estar hablando de un dispar de precios pero vamos a hablar que del precio medio ahora mismo un precio una vivienda de segunda mano en las dos ciudades sobre todo en las dos capitales estaríamos hablando sobre los 1900 euros en metro cuadrado vivienda segunda mano si estamos hablando de vivienda nueva estamos hablando entre 3000 3200 3500 depende zonas depende calidades ojo con eso si estamos hablando de otras zonas un poco aledañas a las afueras estaríamos hablando de nueva estaríamos hablando de 2000 2200 2100 2500 depende zonas cuidado y tipología de vivienda y de segunda mano estaríamos hablando más un poquito por debajo estaríamos hablando sobre los 1500 1600 euros el metro cuadrado de vivienda te hablo de valores de tasación pero lógicamente tenemos que ver el perfil de cada vivienda etcétera 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 eso es importante comentarlo ¿cómo ha evolucionado en los últimos años el precio? porque claro estamos hablando de precios que se han llegó un momento en que terminaron bajando porque no había demanda luego pues empezaron a subir hasta 2019 luego llevaron los años que ya sabemos y ahora está en una situación tremendamente complicada porque tenemos por un lado la inflación por otro lado pues las crisis encadenadas que tenemos encima y por otro lado la gran demanda que hay y la escasa oferta ¿cómo ha ido esto cambiando en los últimos por ejemplo cinco años? hombre los cinco años nosotros yo creo que hace cinco años teníamos que haber empezado a hacer vivienda pública los constructores por miedo por miedo los privados no se querían meter en proyectos grandes porque además tenemos un gran problema porque cuando un promotor de hecho me pasa con varios promotores tanto en el sur de Tenerife como aquí en la isla capitalina tienen un proyecto compran el solar y después dependemos de las administraciones públicas el tema de licencia hay que tener mucho cuidado porque las inversiones caras a la compra de un solar estamos hablando no de una inversión de 100.000 euros estamos hablando de inversiones que pueden oscilar entre 500 y 3 o 4 millones de euros simplemente el solar ¿qué pasa? que a un promotor cuando decide hacer un proyecto se arriesga porque es que se arriesga exactamente y bueno y tiene que esperar por una licencia de entre 18 y 24 o 26 meses es tremendo para ellos porque el cambio del mercado es tan vertiginoso que nosotros antes podíamos hablar que es lo que iba a pasar a un año vista después a 6 meses hoy día yo le puedo decir don Miguel que más allá de 2 meses no le puedo decir cómo puede cambiar el mercado de lo que es la vivienda porque es que no lo sé no lo sé por muy gurú que sea no lo sé entonces lógicamente a veces estos promotores que han tenido la suerte y de alguna manera el arriesgo por parte de ellos de hacer vivienda se encuentran a veces con una administración pública colapsada y es lo que pedimos nosotros que se ayude al promotor yo no quiero echar culpas a nadie pero sí quiero poner el punto sobre la ley en el sentido de que hay que avanzar en las administraciones públicas ser más ágiles concretamente porque tendríamos más vivienda a esta altura a esta altura estaríamos hablando de que tendríamos a lo mejor simplemente aquí en la capital de la capital Santa Cruzera estaríamos hablando de 10, 15 o 17 o 20 o 30 obras en Gran Canaria por ejemplo y nos llevan en las palmas de Gran Canaria nos llevan una ventaja tremenda porque son un poquito más ágiles pero bueno independientemente de lo que le estaba comentando yo creo que de alguna manera lo más importante para mí es que la administración se conciencia un poco con la parte privada y que de alguna manera hay una fusión en que las cosas se pueden desarrollar con un poquito más de celeridad pero es más caro comprar hoy una vivienda que en 2018 o no? es más caro sí hoy día es más caro comprar una vivienda que en el 2018 en el 2018 los precios estaban ya no contenidos porque se estaban conteniendo prácticamente hasta el 2016 ya en el 2016 17, 18 fueron muy buenos años evidentemente hasta el 2019 que ya te dije que a finales del 2019 ya empezó un poco a frenar un poco a frenar empezó a moderarse hoy día es mucho más caro evidentemente por ya digo por la escasez de vivienda la escasez de vivienda también lleva un problema añadido que es la falta de suelo suelo finalista lo que es es decir hago un proyecto y empiezo a construir no tenemos tenemos muy poco suelo y son suelos tipo retales como digo yo que son para pocas viviendas no dentro de las ciudades y lo que necesitamos es mucho más suelo que es algo que sí adolecemos le dije que íbamos a hablar de la nueva ley de vivienda dígame puntos a favor que decía usted que había algunos pero había otros en contra bueno pues nosotros desde APEI pues lógicamente pues tenemos que favorecer y creemos que se tiene que tomar cartas en el asunto un pacto social concretamente de vivienda nosotros entendemos que lo que no se puede poner es veto al mercado porque eso es lo que va a recrudecer el mercado por ejemplo si estamos hablando de alquiler si tú me vetas o me pones tope lógicamente los propietarios van de alguna manera o a poner vivienda de vivienda de alquiler a lo que sería venta lo cual lo bueno de esto es que a lo mejor si pueden aparecer vivienda en venta durante estos años eso puede ser interesante porque se les va a restar el alquiler eso eso sí es importante y bueno y con respecto al tema de los alquileres si de alguna manera desarrollamos una norma en que se proteja también al propietario yo creo que se puede se puede poner mucha vivienda en alquiler en el mercado lo que no podemos es como ya te dije antes es de hablar de indefensión a la parte propietaria y de de una situación jurídica prácticamente que de alguna manera a veces no es controlable por parte del propietario porque entendemos que la situación jurídica le crea una indefensión a la propiedad tremenda y lo que hace es que el mercado de alguna manera retire viviendas de alquiler que las traslade a la venta o que de alguna manera no las quieran poner o las trasladen exactamente viviendas de temporada o de alquiler vacacional una de las incógnitas de esta ley es el tema de la gestión es decir es una ley nacional sin embargo la gestión de esa ley al final corresponde a las comunidades autónomas ya sabes que hay algunas que han dicho que no exactamente que vayan a ser insumisas pero que bueno que no se lo van a tomar en serio ¿por qué? pues porque tendrán que determinar las autonomías cuáles son las zonas tensionadas una zona tensionada es decir aquella en la que es imposible encontrar una vivienda un precio digamos razonable donde el precio del alquiler ha subido pues en base a unos determinados parámetros más allá de lo aceptable pues se interviene se produce una intervención de la administración pública para limitar ese precio de alquiler ¿esta cuestión puede dejar la ley en un bluff desde su punto de vista? entiendo que sí yo creo que se va a recurrir y vamos a ver lo que va a pasar pero entiendo que sí porque hay indefensión hacia la parte privada vamos a ver cuando en un país se legisla se legisla lógicamente hay que legislar para todos no para una sola parte y de acuerdo que tenemos el artículo 47 una vivienda digna para todos me parece lo más correcto pero también tenemos el artículo 33 de la constitución que la propiedad privada de alguna manera hay que respetarla y yo creo que con estas medidas no se está respetando por igualdad por igualdad exactamente a la parte privada yo creo que hay otros tipos de soluciones como ya te dije no me des indefensión jurídica dame una situación jurídica que yo pueda de alguna manera estar tranquilo y posiblemente y posiblemente te comento que haya muchas más viviendas en el mercado pero si de alguna manera me intentas regular el mercado y topear el mercado lógicamente los propietarios de alguna manera van a intentar buscar otras alternativas date cuenta que esto ya se ha intentado hacer en diferentes países no se ha llevado a cabo porque realmente no ha sido no ha sido viable no ha dado resultados positivos y ahí tenemos simplemente el claro ejemplo de lo que ha pasado en Cataluña pues aprovecho para preguntarle cuando se habla de eso de intervención pública sobre sobre la propiedad privada que eso es algo que se suponía que estaba sacralizado en Canarias ocurre algo parecido es otra historia y es otro tema pero yo le voy a pedir su opinión la existencia de viviendas apartamentos en zonas turísticas que pues han determinado en uso residencial por parte de sus propietarios no me refiero tanto a la explotación que se puede hacer a nivel particular como si fueran viviendas vacacionales o que lo explote un un gran operador sino a la obligatoriedad de que sea así de que sean para alquiler aunque sean propiedad privada incluso la posibilidad de que el gobierno pueda intervenir y promover un expediente de expropiación expropiatorio porque no se usa la vivienda para lo que tendría que ser que sería para un negocio privado no hay que olvidarlo a usted que le parece me está hablando de la residencialización lógicamente vamos a ver tenemos que mirar que cuando se compra una vivienda de estas características se tiene que destinar un fin y en eso creemos creemos que tenemos que estar de acuerdo si yo compré una vivienda que estaba en suelo turístico destinado a yo tengo que respetarlo ahora también es verdad que yo como propietario no pueda disfrutar de mi vivienda y que de alguna manera no pueda dedicar mi vivienda a una renta a una renta que me puede suponer que me puede suponer para mi jubilación parte de mis ingresos pues también hay que ponerle exactamente el punto sobre la I desde mi punto de vista tendríamos que sentarnos hablar y buscar una solución ahora estamos de acuerdo de que no me tienes que obligar a que la explotadora lleve mi vivienda durante X años y esa obligatoriedad pues lógicamente yo creo que que tenemos que saltarla de alguna manera debemos ser más justo concretamente con los propietarios y yo creo que desde nuestro punto de vista vamos a favorecer lo que sería la residencialización lógicamente bueno vamos a seguir vamos a terminar ya pero no quiero dejar de preguntarle por alguna de las ideas electorales vamos a llamarlo así promesas electorales en torno a la vivienda por ejemplo la recuperación de casas del Sareb el banco malo ¿ustedes esto lo vea viable? no no que lo vea viable ya lo planteamos a la consejera a la a la directora de vivienda hace muchos años que cuando el Sareb tenía muchas más viviendas en el mercado por qué no se compraban o por qué no se buscaba un acuerdo y ahora lo estamos viendo te hablo del 2014 se ha llegado tarde se ha llegado tarde porque prácticamente se han vendido bastantes bastantes viviendas de las que habían aquellos lares a los que hay hoy día luego la construcción de las viviendas públicas de viviendas públicas en zonas militares puede valer siempre y cuando los ayuntamientos favorezcan los cambios de uso exactamente puede valer pero hay que dotar de infraestructura no estamos hablando de un año dos años ni tres años vista está claro y por último la concesión de créditos ICO a jóvenes esto puede cambiar la tendencia si puede cambiar la tendencia primero que se puede encarecer mucho más el mercado soy favorable pero se puede encarecer mucho más el mercado ¿por qué? porque aquellos que de alguna manera querían comprar y volvieron sus vistas al alquiler ahora podrían comprar vivienda lo cual no tenemos oferta suficiente en canarias y la demanda puede ser un poquito más alta lo cual se puede encarecer más la vivienda pero si lo vemos bien porque yo creo que hay que ayudar a la gente joven hay que plantear y ayudar a aquella gente que a los jóvenes que quieran de alguna manera independizarse y de alguna manera tener las mismas opciones que tuvimos nosotros en su momento para su familia desde luego se trata de buscar soluciones Isidro Martín delegado en canarias de la asociación profesional de expertos inmobiliarios API muchas gracias por venir a la radio pública suerte en lo que le queda por delante a ustedes buenos días muchas gracias gracias